¡Suscríbete al canal! Estaba queriéndose pasar de rosca y esto fue factor. Los dos equipos regalaron outs cruciales en la primera entrada en que metieron en problemas a los novatos. En la cuarta, así se iba a romper el hielo con este tiro errático de Chávez a este batazo de Kevin Lamas. Para que anotara Angelero, Guasave estaba ganando una por cero. Y en el sexto capítulo vendría esa jugada por parte de Chávez. No podía contener ese batazo de Ramón Ramírez. Abría la puerta para que anotara Alman la segunda del encuentro. En ese episodio todavía vendría mayor ataque José Berto Félix en el imparable jardín central. Alman ya había sido detenido en la antesala. Sin embargo, toman a José Berto Félix entre bases. Ahí está Chávez. Va vigilando el corredor y mete un tiro errático hacia el Pentágono para el tres carreras por cero. Así el equipo de Guasave parecía que tenía ya la situación totalmente definida. A la hora de la hora, esta sería la que marcaría la diferencia. Ni hablar un día de malas para José Guadalupe Chávez. ¡Viva esta! Vaya, de silencio parece y aplauda la que hace colgándose de ella el camarero Kevin Lamas. Que recibe la titularidad y termina siendo factor para que gane su equipo. Pero en la novena empezaron a arrimarle la leña a Brandon Koch. Primero Sebastián, el tato Elizalde. Y después a Isaiah Gilliam que se lo trae entre las escuelas. Ahí estaba con algunos problemas teniendo que reponerse ahí al batazo del emergente Carlos Mendíbil. Que traía a Gilliam con la número dos. Le respiraba en el cuello Julia Cana Guasave. Vendría este untadito al que le hace buena faena. Jorge Flores, el de Ensenada Baja California. Y sudando tinta china, pero logra su rescate número ocho en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Consolidándose como líder sobre el Quinalcalá de Mazatlán, Brandon Koch.